Hola a todos, les dejo una nueva actualización sobre cómo voy en esto de ser programador Bueno, hasta el día de hoy se me hace demasiado complicado encontrar un trabajo de programador como junior Ya sea para front o para back o para full He aplicado para varios programas trainee Pero, no sé, al parecer por mi edad o no sé, no sabría qué decirles Pero no me dan todavía esa oportunidad Me acabo de postular ayer de nuevo a otro trainee Para como programador full stack Donde solamente me pedían conocimientos HTML, inglés avanzado Conocimientos deseables en React Entonces un trainee, no yo digo, no ganaré mucho pero voy a aprender bastante Me postulé, sigo esperando la respuesta de todas formas Pero ya voy casi un mes sin trabajo Entonces se me es complicado seguir este rumbo Bueno, no lo voy a dejar pero voy a seguir intentando Voy a estudiar en mis tiempos libres Como pueden ver he estado subiendo algunos videos De los desafíos de programación backend También estaba intentando subir de React Entonces estoy... voy a dejar por un momento Lo voy a dejar en standby y voy a seguir estudiando Bueno, sí, pero como que grabar más desafíos Ya no va a poder ser posible Bueno, sí voy a grabar, la verdad Pero ya no con tanta frecuencia Bueno, voy a... voy a estar a trabajar como un intérprete médico Y gracias a Dios que puedo hablar inglés Entonces mi training empieza el 16 Entonces me quedarían 6 días para subir todos los desafíos que pueda Así que ahorita me voy a poner a grabar también un poco Para poder ayudarlos y explicarles también Y en eso voy, ¿ok? Voy a ingresar a trabajar como un intérprete médico Igual todavía he hecho un entrenamiento Y luego ya me dirán si quedo seleccionado Pero voy a dar lo de todo en ese nuevo trabajo Porque realmente, bueno, en mi país es demasiado complicado He visto puestos en LinkedIn donde es gratis O sea, adhonoren, dice Me pagan con experiencia Y está muy bien, digo, ¿no? Pero me piden 9 horas, 8 horas de trabajo Y yo creo que eso no es lo ideal Entonces no voy a dejar de lado mi camino de programador Pero también yo necesito pagar mis cuentas Pagar mis cosas Y por ese momento no les digo que se desanimen Yo creo que nos pintan muy bonito, ¿no? Estudia programación, estudia desarrollo Que vas a encontrar trabajo Pero realmente en la vida real no es así No hay demasiada competencia Y eso es todo ¿Ok? Bye, bye